¿Qué es lo que se llama TNTB1? ¿Con qué disfrutas más? Disfruto mucho más con todo lo que hago ahora que jugando a fútbol antes. Sufría mucho más antes que ahora. Tenía mucho más miedo para salir al campo. Ahí sí tenía miedo escénico, casi siempre, en un estadio grande. Pero en el escenario, la verdad, que no sufro miedo escénico. Es curioso, la verdad. ¿Por la presión que tiene también el mundo del fútbol? Vives en otro planeta y cuando estás en primera división, también te hacen sentir así. Todo el mundo te está mirando, todo el mundo sigue tu carrera, tus partidos, tus goles, tus fallos, tus tarjetas rojas, tus goles en propia puerta. Y todo eso crea una presión bastante fuerte. Luego te pilla muy joven. A mí me pidió con 19, 20, 21 años. Eres un niño, yo no tenía ni barba. Y llevar toda esa presión no era nada fácil. Ahora con 35 entiendo que la edad te hace serenarte y llevar mejor todo esto. Estuviste en el fútbol unos 15 años más o menos. ¿Con qué año te quedas o con qué momento? Bueno, me quedo cuando debuté con la Real con 19 años. Un partido contra Atlético Madrid. Hubo ahí bastante jaleo, me expulsaron, etcétera, etcétera. Y de repente de un día para otro con 19 años pasé de no conocerme nadie en Ituzcoa a ser conocido. Fue un salto muy raro, extraño, bonito y un poco grande. Eres también músico. Te pegas a todo, a la guitarra, al acordeón. Había seis acordes, hice 20 canciones. Todavía no sé, la verdad ahora pienso, no sé cómo los hice, pero grabé un disco pequeño y tuve ahí una época que salía al escenario a cantar y a tocar la guitarra. Anda que no. Y tuve mi banda. Fue divertido, fue lo primero que hice en el escenario. Me valió para todo lo demás. Ahora no me subiría a cantar a un escenario. No, no me apetece y no creo que tenga tal vez grandes cualidades para ello. Entonces es lo que me quitó la vergüenza de subirme a un escenario y después ha venido todo lo demás. Ahora te atreves con Ask for My Tesaitut, se acaba de estrenar. ¿Tú eres de esas personas que dicen fácilmente te quiero? No, no. No, la verdad que no he dicho te quiero fácilmente o muchas veces. Y ahora es un poco lo que buscamos en este programa, que nos soltemos un poco los euskaldunes diciendo Ask for My Tesaitut y a ver si me lo llevo para casa también. Nos gusta escucharlo, pero decirlo nos cuesta. Qué ricas que os veis.